Este fin de semana tuve la oportunidad de asistir a un congreso de mujeres emprendedoras en Long Beach, California y que fue una experiencia realmente gratificante por los testimonios que me tocó escuchar ahí de mujeres que han enfrentado un mar de obstáculos para superarse y que sin embargo han logrado triunfar. Por ejemplo una de ellas comentó el acoso que desde niña sufría de su madre quien la agredía constantemente con expresiones como no vales nada, eres una inútil, no sé para qué viniste a esta vida. Esto viniendo de una madre le hizo crecer con una baja autoestima indudablemente pero en una ocasión platicando con su padre le dijo que ella quería irse a vivir a los Estados Unidos cuando creciera. Ella era de la República Dominicana y su padre le dijo que lo primero que tenía que hacer era aprender inglés. Fue tanto su afán por hacerlo que a los 11 años había juntado dinero para pagarse cárcel de inglés y aprendió el idioma. Ya cuando tuvo edad suficiente se fue a vivir a Miami en donde contrajo matrimonio pero tuvo una relación marital muy difícil porque el marido era un hombre que la golpeaba y que la utilizaba mucha violencia psicológica en contra de ella. Tuvo dos hijas con él y llegó un momento en que decidió separarse y se fue a vivir a California con sus dos hijas. Ahora es una mujer que ha escrito un libro junto a sus hijas y que además escribe guiones para caricaturas o para cuentos infantiles. Realmente un ejemplo. Otra panelista dio testimonio de cómo desde pequeña tuvo que superar múltiples obstáculos por haber nacido con síndrome de inatención. En la escuela su capacidad para superar un tradicional método de educación fue difícil para ella pero su madre, en caso contrario al anterior, sí la impulsó y le dijo tú vas a tener inteligencia para la vida, le dijo la madre. Y la muchacha no solo llegó a superarse sino que su carrera universitaria la cursó totalmente becada y posteriormente hizo un posgrado también con una beca total debido a su capacidad que había desarrollado enfrentando aquel obstáculo. Durante el siglo tuvo otro problema porque durante su infancia y su juventud tenía tendencia a engordar y era víctima de acoso, de bullying por este motivo y también enfrentó eso. Y ahora es una mujer que tiene un canal en YouTube con centenares de miles de seguidores y es una reconocida influencer en ese medio. Mientras yo escuchaba estos testimonios y otros de mujeres, sonó el VIP de mi teléfono celular pero no le hice caso hasta en un receso que recordé que había sonado, lo tomé y abrí, era un video. En este video un hombre va manejando un vehículo en un camino vecinal, un niño está en el vehículo en el asiento de atrás, llega una patrulla de policía que le marca el alto, el sujeto se baja del vehículo junto con el niño, el policía le ordena abrir el maletero del vehículo, en el maletero está una mujer maniatada y con la boca tapada con una cinta adhesiva y la mujer sale del maletero y gesticula y hace ruidos como puede, como quejándose. Y evidentemente se desprende que era la esposa del sujeto que iba manejando el vehículo quien voltea a ver al policía como diciéndole, esto es lo que tengo que aguantar. No terminé de ver el video, me causó mucha molestia realmente, pero yo supongo que lo que hicieron fue devolverle al maletero el auto. Me causó molestia porque en ese video se expresaba violencia contra la mujer, discriminación de género, burla, y después de estar escuchando aquellos testimonios de vida de esas mujeres talentosas que han logrado superarse, pues la verdad dije, no, esto no vale la pena verlo, yo comprendo que quien me lo envió fue creado en una cultura machista y para él sí resulta gracioso eso, pero yo tuve la oportunidad de tener, de estar rodeado de mujeres muy valiosas, mi madre, mi esposa y mis hijas, y todas ellas me han enseñado el valor de la mujer y a ver a la mujer en una forma distinta de cómo se me enseñó cuando era joven. Así es que pues felicidades a todas las mujeres en este día internacional de la mujer y por favor les pido que visiten mi sitio web oscarmuyerkrill.com o que vean también mis aportaciones en el periódico Vívelo Hoy de la ciudad de Chicago. Gracias por su atención.